La policía griega detiene a la cúpula del partido neonazi Amanecer Dorado. El líder de la formación, el exmilitar Nicolaos Mijal Olíacos, ha sido arrestado, al igual que otros altos cargos, como el portavoz del partido en el Parlamento. La orden de detención afecta a un total de 38 responsables de Amanecer Dorado, acusados de fundar una organización criminal. Los arrestos han sido posibles después de que la Cámara aceptara levantar la inmunidad a los políticos aforados. El detonante de las detenciones fue el asesinato la semana pasada de Pavlos Fisas, un rapero antifascista, por un neonazi miembro de Amanecer Dorado. La formación ha amenazado con la dimisión colectiva de sus 18 diputados y la represión continúa, lo que provocaría la convocatoria de elecciones parciales en Grecia.